Y recuerde que hay que ganarle la crisis, nosotros de qué manera lo apoyamos, transmitiendo los servicios, lo que usted pueda vender, para lo que está capacitado, vaya, todo eso lo hacemos a través de las pantallas del telediario, envíenos esto al 55 80 80 0606 o también a nuestras redes sociales, recuerde que estamos en Twitter en arroba telediario o bien en telediario MX, ahí nos manda su mensaje y nosotros con todo gusto y muy dispuestos. Lo ponemos en las pantallas de Multimedios Televisión aquí en el canal seis, vámonos con estos cubrebocas ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, ahí está de todos los modelos, es Arturo y está fabricando cubrebocas resistentes a fluidos, son lavables, seis pesos, mira, cada uno baratos, buen precio, la entrega allá en Nezahualcóyotl, ahí está el número telefónico, vámonos con muchas bolsas tipo táctico también para tener ahí metidas la computadora. La computadora si cabe o el teléfono móvil, la cartera, luego hay que tener bien resguardado eso si utilizamos el transporte público, luego ve que están ahí los carteristas a la orden del día, ahorita no porque hay sana distancia, pero bueno, esto puede convertirse en una solución al tema. Ahí está Emilio Ventura, tiene el teléfono, él está en Ecatepec, en el Estado de México. Vámonos con estos jabones naturales, son jabones naturales que los venden, miren, pueden ser arreglos, pueden ser regalos, obsequios, ahí los tiene, aceite de olivo, coco, está en la raza y en el metro potrero, es magui y son jabones 100% naturales. Vámonos con esta pastelería, es mi dulce momento. Y ahí están estos pasteles, nos trajeron hace reto unos pasteles bien buenos, estos también son cupcakes y pasteles. Servicio a domicilio en Villa de Milpalta, allá en el sur de la capital del país, es la pastelería Mi Dulce Momento. Ahí está, usted puede mandarnos todos sus servicios o productos aquí al 55 80 80 060.